Mientras esto ocurre, Cerros Orientales y en Ciudad Bolívar siguen las críticas a la justicia. Resulta que el rey del fleteo en Bogotá recuperó su libertad también, sí señores, por vencimiento de términos. Ya son 25 delincuentes de alta peligrosidad los que regresaron a las calles en dos semanas por errores judiciales. Tatiana, hemos hecho seguimiento a este caso que encontró. Pues mire, Jonathan, el distrito lamentó que nuevamente un delincuente de alto perfil quedara en libertad por cuenta de vencimiento de términos. Hay que tener presente que incluso él hacía parte del cartel de los más buscados de la capital del país. El distrito lamentó que el rey del fleteo haya quedado en libertad por vencimiento de términos. Un personaje muy particular. Hace un año fue capturado con cuatro cargos muy fuertes, hurto calificado, concierto para delinquir, extorsión y amenazas. Este personaje lidera una de las bandas más estructuradas de fleteo en Bogotá. Se conocían como Los Fríos y lastimosamente luego de un año de la captura se pierde todo el esfuerzo de nuestras autoridades. Edwin Cárdenas hacía parte de uno de los carteles de los más buscados en Bogotá. Estuvo en el cartel de los más buscados, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos en su momento por la información que diera con el paradero. Se logra incluso con un dispositivo muy fuerte tan pronto llegaba, arribaba a Bogotá de un viaje internacional. Se logra la captura, la imputación de los cargos, la unión de las diferentes noticias criminales para todo el sustento del concierto para delinquir. Y hoy lastimosamente vuelve a estar en las cachas. Este hecho se suma a lo contado en primicia por City Noticias de las 8. Y es la libertad de 24 personas, también por vencimiento de términos, las cuales pertenecerían a poderosas bandas en Bogotá. No es posible seguir así. Sabemos además que tanto jueces, fiscales están haciendo su trabajo, quizás están colapsados. Lo que hacen perfectamente siete fiscales en Argentina, le toca a uno solo en Colombia. La sobrecarga de procesos es evidente. Pero esto requiere urgentemente que todo el país se ponga en disposición de poder generar justicia. No puede ser que el principal talón de aquí es hoy de la seguridad, paradójicamente, sea la justicia. Bueno, este es un hecho que ya le compete a la fiscalía. Nosotros cumplimos con adelantar la investigación en cada una de las estructuras por más de un año con nuestros funcionarios. Desde el distrito se ha llamado de nuevo al debate sobre la administración de justicia. Se pierde la operatividad y no solo el tema de tiempo, sino también el tema de recursos. Crear un operativo, la inteligencia, la investigación, le cuesta a este país de los impuestos de los colombianos, de los bogotanos. Y eso es lo que no se puede perder porque además el policía queda desanimado. ¿Para qué tanto trabajo si al final no va a pasar nada? Hasta el momento otras autoridades no se han pronunciado frente a este hecho. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.